¡Vamos! No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final Sigo firme en mi camino, porque creo en mi destino No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final Yo no me voy a detener, porque tengo fe, nunca dejé de creer Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer Nunca dejó por la mitad lo que empecé Y no volví porque nunca me fui, siempre estuve firme parado aquí Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón Y en sus palabras toda mi atención, porque es el que me ayudó Así que no se esmeren en criticar, no pierdan el tiempo La música que canto, sale de mi alma Así que no se esmeren en señalar, no pierdan el tiempo La música que canto, sale de mi alma Y es reggae lo que sale de mi alma Y es reggae lo que sale de mi alma Y es reggae lo que sale de mi alma Y es reggae, reggae, ey Sigo firme en mi camino, porque creo en mi destino No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final Sigo firme en mi camino, porque creo en mi destino No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final Yo no me voy a detener, porque tengo fe, nunca dejé de creer Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer Nunca dejó por la mitad lo que empecé Y no volví porque nunca me fui Siempre estuve firme parado aquí Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón Y en sus palabras toda mi atención, porque es el que me dio el don Así que no se esmeren en criticar, no pierdan el tiempo La música que canto, sale de mi alma, ay Así que no se esmeren en señalar, no pierdan el tiempo La música que canto, sale de mi alma, ay Y es reggae lo que sale de mi alma, ay Y es reggae lo que sale de mi alma, ay Y es reggae lo que sale de mi alma, ay Y es reggae, reggae, ey Listo, Daniel, que ir allá ¿Me tiraste? ¿Vas?